Muy buenas, soy Aleix Martí y os voy a contar algunas cosas chulas de CSS. Como os he comentado, soy desarrollador frontend y docente en Human Code to Action. Me podéis encontrar en Twitter como Nemesis13 y en CodePen como Aleix. Antes de nada, avisaros que vamos a ver bastante código, pero no os preocupéis. No intentéis ir siguiéndolo al dedillo. Lo tendréis todo disponible en ese repositorio que veréis a lo largo de toda la presentación y luego ya entraréis a mirarlo con la calma a vuestro aire. También comentar que lo que voy a explicar es mi experiencia personal. No vengo aquí a sentar cátedra de nada. Pero bueno, vamos allá. Empezaremos con los tips de accesibilidad. Sabemos que las imágenes necesitan un atributo alt, pero a veces, por lo que sea, nos podemos olvidar de ponerlo. Pues con este selector podemos detectar todas aquellas imágenes que no tengan atributo alt o que lo tengan vacío. Le añadiremos un borde pixelado. De esta forma, visualmente, podemos detectarlas muy rápidamente y podremos entrar a corregir aquellas que sean necesarios. También es bastante común que tengamos una imagen de fondo y un texto por encima, pero a veces la legibilidad puede ser un poco complicada según el contraste de los colores. Que sepáis que en Background Image no solo podemos añadir una sola imagen, sino podemos ir alternando varias. Y de forma que si una de ellas es un fondo semitransparente, podemos mejorar muchísimo la legibilidad de este texto. Vamos con las media queries. Todos sabemos que existen las media queries para trabajar con el responsive. Pero hay otro tipo de media queries que lo que hacen es consultar los settings del sistema operativo. De forma que si el usuario, por defecto, tiene deshabilitadas las animaciones, nosotros podemos setear un estilo alternativo para estos textos que nosotros por defecto animamos. Y en ese caso, por ejemplo, algo tan sencillo como poner Animation Known. Otra media query muy útil hoy en día que está tan de moda eso del Dark Mode es Prefers Color Schema. Según si asignamos el valor Dark o Light, nosotros nos podemos setear dos paletas de colores. De forma que según la configuración del sistema operativo del usuario, vamos a cargar una paleta de colores u otra. Y eso además podemos montarlo con variables nativas CSS y ganamos muchísimo potencial con eso. Y si os habéis peleado con formularios, a la hora de maquetar un checkbox, sabréis que no es muy fácil. Lo que nos dice mucha gente es, oculta el checkbox del sistema y luego lo maquetas con CSS. Sí, pero ojo, por favor, no ocultéis el checkbox con display none, porque lo que estaréis haciendo es cargaros la accesibilidad. Si en lugar de eso se oculta visualmente y luego se maqueta, quedará un checkbox la mar de bonito y seguirá siendo accesible. Vamos a ver un poco Flexbox y Grid, cuatro notas. Un caso muy típico es tener la típica barra de menú. A la izquierda tenemos el logo, a la derecha el resto de ítems de menú. Para hacerlo, si atacamos el primer elemento con first child y le añadimos un margin right auto, si todo el menú está montado con Flexbox, automáticamente todo el espacio disponible que nos quede de pantalla vacía, se pondrá entre el primer elemento, entre el logo y el resto de elementos del menú. También sabéis que Grid nos da muchísima versatilidad a la hora del responsive, de forma que hasta nos podemos montar galerías de imágenes sin media queries, que se vayan adaptando al tamaño de la pantalla. Para ello podemos hacerlo con Grid Template Columns y con Repeat, Autofit o Autofill. Veamos la diferencia. Si usamos Autofit, a medida que vaya creciendo la pantalla, los elementos irán creciendo proporcionalmente hasta ocupar todo el espacio disponible. Si en cambio usamos Autofill, se irán añadiendo columnas vacías para rellenar todo ese espacio. Depende del diseño y del comportamiento que queramos conseguir, usaremos una u otra. Y nunca ha sido tan fácil centrar elementos como con Display Grid, Place Items, Center. Automáticamente se centra vertical y horizontalmente respecto a su contenedor. Vamos a ver un poco de miscelánea, vale, de todo un poco. El primero es esta propiedad, aspect ratio. Si nosotros para un contenedor o para un elemento definimos un ancho o un alto, sin la otra, solo una de las dos, y le definimos el aspect ratio, automáticamente el ancho o el alto que no hayamos definido se seteará automáticamente. Todos sabemos que si queremos añadir un poco de sombreado alrededor de un contenedor, lo podemos hacer con BoxShadow. Si además le añadimos la propiedad Inset, este sombreado se quedará por la parte interior, logrando un efecto de profundidad. Pero, ¿qué pasa si usamos BoxShadow sobre un elemento como un SVG o una imagen PNG con elementos transparentes? Resulta que el sombreado quedará alrededor del contenedor y queda un poco raro. Si en lugar de BoxShadow usamos un filtro, en concreto DropShadow, veremos que el sombreado queda alrededor de la parte visible de esa imagen, logrando un efecto muchísimo más fino. Hay muchos tipos de filtro, desenfoque, blanco y negro, cambio de colores. Lo bueno es que se pueden ir combinando entre ellos y luego veremos un ejemplo bastante útil. Aquí en este ejemplo he combinado varias propiedades que me parecen curiosas. La primera es First Letter, si atacamos un párrafo podemos atacar su primera letra y darle un estilo distinto. También, siguiendo con un párrafo, podemos asignarle el número de columnas en las cuales queramos que se distribuya equitativamente el texto. ColumnCount y el número, nada más. Ya podemos escribir en vertical sin tener que aplicar una transformación en el texto. Y también todos conocemos la propiedad de bordes radios para redondear las esquinas de una imagen. Pero, estas esquinas las podemos atacar individualmente. Y no solo eso, sino que para cada esquina podemos asignar un radio vertical y un radio horizontal. Con lo cual, con un poco de imaginación y trabajo, podemos lograr tener cosas como esta. O algo un poco menos macabro, ¿vale? Eso ya es mi marca personal. Si pasamos a los gradientes, todos conocemos los gradientes lineares. Pero también existen los gradientes cónicos y ya están aceptados por todos los navegadores. Con un poco de imaginación, podemos construirlos un spinner de carga, que si luego esto lo animamos para que vaya rotando, ya tenemos un spinner nativo en CSS. Y con scroll snap nos podemos montar un slider, eso ya depende a quien le guste más o menos, pero podemos montar un slider con el cual podemos navegar por teclado sin tener que depender de JavaScript. Además, si en lugar de por teclado navegamos con el ratón, ¿vale? Haciendo scroll, podemos definir un punto de corte de forma que cuando la siguiente diapositiva llegue a ese punto de corte, automáticamente quedará centrada en la parte del contenedor. Si lo que nos gusta es ahorrar código a la hora de escribir propiedades, si queremos atacar top, right, bottom y left de un solo golpe, podemos usar la propiedad inset. Es similar a usar padding o margin, que sabéis que las podemos combinar todas en una sola propiedad, pues es lo mismo. Esto, pues bueno, es bastante cómodo, la verdad. Vamos, boxizing border box. Esto es muy útil cuando queremos definir un tamaño fijo para un elemento. Aquí vemos dos contenedores, a los dos les asignamos un ancho de 100 píxeles, un padding de 10 y un border de 10. La primera no tiene border box definido, la segunda sí. ¿Qué pasa? La primera se suma el ancho del elemento más el padding más el border, con lo cual en total llega a medir 140. La segunda, con boxizing border box, se incluye el borde y el padding dentro del tamaño absoluto. Con esto nos podemos evitar descuadres luego en el layout. Lo veremos. Esto es bastante útil usarlo como reset. A mí personalmente me gusta bastante. Para todos los elementos, boxizing border box. Si luego hay alguno que no me interesa que sea así, luego ya lo cambiaré. Y vamos a aplicar esto con algunos casos reales. Si queremos montar un timeline, cosa que es muy fácil hacer, por ejemplo, con advanced custom fields y un bloque repeater, vamos añadiendo nuevas líneas y queremos que alternativamente tengan estilos distintos. Muy fácil. Si todo lo montamos con un listado, por ejemplo, de elementos li, asignamos la propiedad end child y valores odd o even. De esta forma, los elementos pares tendrán un estilo y los elementos impares tendrán otro, automáticamente. También es muy típico tener un elemento de menú y que queramos que al hacer over sobre un elemento, este se quede en negrita. ¿Qué pasa? Lo que se llama el layout shift. Se nos desplaza el resto de elementos. ¿Vale? Y queda un efecto un poco raro. Podemos simular este efecto con la propiedad text stroke. De forma que el texto quedará simulando una negrita, pero no desplazará el resto de elementos. También se puede hacer montando el menú como un grid y añadiendo una propiedad min max a cada uno de los elementos. Pero esto ya es un poco más complejo. Y lo que os comentaba de los filtros. Sabemos que podemos incrustar un SVG en el código HTML y luego atacarlo por CSS y cambiar su color sin problema. Pero si queremos usarlo como background image, ya perdemos esa capacidad de cambiar el color de un SVG. A no ser que usemos los filtros. En ese caso, combinamos varios filtros. Inversión, sepia, brillo, saturación y cambio de color. Y podemos lograr cambiar un color de un SVG. ¿Vale? Que esté puesto como background image. Solo con eso, ¿vale? Combinación de filtros. Cuesta un poco de trabajo, pero al final funciona. Y también es bastante típico que tenemos un contenedor de tamaño fijo y por lo que sea, para debugar, para ver si los elementos realmente están centrados vertical y horizontalmente, añadimos un borde a los elementos interiores. Y el último se nos descuadra. ¿Qué ha pasado aquí? Si solo hemos puesto un pixel, ¿no? Bueno, no hemos puesto un pixel. Hemos puesto un pixel para cada lado de los elementos, con lo cual esto va sumando. Si el contenedor tenía un ancho fijo, ya no caben y se nos desmonta el layout. ¿Cómo lo arreglamos? Muy fácil. Usando box sizing border box, como ya hemos visto. O más fácil aún, usando la propiedad outline con un pixel. Para debugar va muy bien, porque outline visualmente es como si tuviera un borde, lo que pasa es que no ocupa espacio. Es como si estuviera por una capa por encima. También es bastante típico tener una tarjeta que queramos que toda su superficie sea clicable. Claro, podemos meterlo todo dentro de un anchor. Podemos hacerlo por JavaScript. Pero para que vean, vamos a meter más scripting si un enlace es nada, es algo nativo. Pues muy fácil. La tarjeta, posición relativa. El enlace, posición inicial. Y el enlace, el elemento before o after, posición absoluta e inset cero. Para que se expanda a lo largo y a lo ancho de toda la superficie de la tarjeta. Y por último, si queremos montar una página tipo full page que funcione como un slider vertical, como si fueran diapositivas. En WordPress lo podemos montar de una forma muy fácil, con bloques. Un bloque contenedor, con la propiedad scroll snap type y mandatory, ¿vale? Para que nos genere un scroll vertical. Y para cada uno de los elementos hijos de primer nivel, sea cual sea el bloque que metamos dentro de ese contenedor, scroll snap align start. De esta forma tendremos el contenedor y los bloques hijos actuarán, cada uno de ellos, como si fuera una diapositiva. Y finalmente, ¿vale? Cuatro pinceladas de lo que nos depara el futuro de CSS. Algunas propiedades ya están más estandarizadas, algunas no tanto, algunas ya han salido, algunas no, algunas funcionan con un flag. Pero bueno, ¿vale? Son las tres cosas que vienen que me parecen geniales. La primera, las container queries. Sabemos que con media queries podemos asignar unos estilos u otros en función del tamaño de la pantalla, del dispositivo. Pues con las container queries podemos hacer lo mismo, pero dependiendo del tamaño de un contenedor. Es decir, que esto combinado con flexbox o con grid que aprovechan la fluidez del navegador, esto para el responsive ya es la puntilita que faltaba. Esto es fantástico. Elemento hash. Si un elemento tiene hash un elemento hijo con cierta clase, cierta propiedad, cierto atributo, podemos asignarle estilos, pero no al hijo, sino al padre. Lo cual es algo que se estaba buscando hace mucho tiempo y era bastante complejo de hacer. Con CSS nativo, ni de coña. Y con preprocesadores, de aquella forma. Pues ya se podrá atacar al padre de forma nativa. Y finalmente el nesting. Tenemos elementos anidados. ¿A qué me refiero? Pues que por ejemplo con un solo bloque de código CSS podremos atacar a un elemento ul, a todos sus hijos li y a todos los anchors que haya dentro del li. Todo en un solo bloque de código. Es lo mismo como si estuvieramos trabajando con SAS, pero sin SAS, de forma nativa. Y esto me parece espectacular. Finalmente, ¿vale? Un recordatorio, CSS se debuga con outline. Probarlo por favor, porque ganaréis muchísimo tiempo. Y eso es todo. Espero que os haya servido esta presentación, ¿vale? Que hayáis podido encontrar alguna cosa útil. Aquí tenéis el repositorio y con eso termino. Muchas gracias. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!